Como un sol nuestro mataremos por el camino de nuestro ideal Ayer marcado por el sentimiento de los que un día cayeron por luchar Camarada nos ha llegado al tiempo y en que soles fundiremos nuestro dolor Para nunca traicionar a nuestra sangre, para impedir que se atalle nuestra voz Chilenos, chilenos, vamos chilenos a la acción Libremos a nuestra patria y construyamos a nuestra nación Chilenos, chilenos, vamos chilenos a la acción Nos quita nuestra sangre, un recuerdo de aquel que un día cayó Nuestro caso firme elevaremos, para hacer de nuestro pueblo la nación Portado en los brazos debes vivir de un gran chile de su historia y de su honor Nuestra tarde siempre portaremos, por su gran rara la victoria no se hará Nuestra lucha hasta la muerte llevaremos, si así fuese el ideal perdurará Chilenos, chilenos, vamos chilenos a la acción Libremos a nuestra patria y construyamos a nuestra nación Chilenos, chilenos, vamos chilenos a la acción Nos quita nuestra sangre, el recuerdo de aquel que un día cayó Chilenos, 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 vamos chilenos a la acción